El objetivo de este vídeo es darnos como pequeñas claves para poder hacer un desarrollo de productos, servicios, soluciones en general a retos que tenemos ya sea en el aula como docentes, ya sea incluso también aplicable como alumnos para su día a día o cualquier profesional que quiera conocer un poquito más lo que son las herramientas de innovación. Podemos hablar de Design Thinking o Human Centered Innovation, es lo mismo, pero de cualquier modo son procesos, herramientas y principios que vamos a utilizar para resolver retos, para resolver problemas y cómo lo vamos a hacer, no en abstracto sino pensando en personas específicamente. Fase 1. Primero vamos a conocer muy bien el problema clave, definir muy bien el reto y no integrar la solución, por cierto, que creamos que podamos tener, no integrarlo en la definición del reto. Si ya incorporamos en la definición del reto el que tiene que ser, me lo voy a inventar, cómo podríamos resolver el ruido en el instituto con los altavoces que tenemos instalados, ya estás acotando hacia dónde tiene que ir la solución, al uso de los altavoces. Sin embargo, es importante definir el reto lo más amplio posible pero a la vez concreto posible sin incorporar, como decía, las soluciones. Fase 2 del proceso que nos dice el Design Thinking es conocer y aprender bien en la investigación que hemos hecho del problema, sacar esos insights. Ese por qué las personas mayores habían dejado de ir al supermercado, no era porque no podían bajar las escaleras de su casa, sino que era porque estaban buscando un nuevo sitio donde socializarse con sus vecinos y vecinas. Entonces, en la fase 2 vamos a aprender de nuestro usuario, vamos a empatizar con el usuario. Fase 3 será precisamente esa en la que por fin vamos a llegar a soluciones pensando en el usuario, que esto es lo que decimos, no soluciones en abstracto, no soluciones que nos gusten a nosotros, sino pensando en Manolo, en Pepa, en Jordi, en la Dulós que hemos entrevistado, pues teniendo muy claro el reto vamos a desarrollar soluciones. Cuanto más locas, mejor. De hecho, esa es otra cuestión. En los equipos siempre hay personas más racionales, hay personas más crazy como más locas, más divergentes y precisamente esa es la riqueza del equipo y que es clave para un proceso de ideación. Fase 4, rápido, a la acción. Tenemos que prototipar. La idea que tengamos. Un prototipo puede ser un folleto, puede ser un vídeo, puede ser una página web. O sea, no tiene por qué ser el producto final. De hecho, buscamos que no sea el producto final. Huimos mucho de la perfección, de lo que entendemos por el producto perfecto, lo que nos gustaría. Trabajamos el desapego, es súper importante trabajar el desapego. Y en la fase quinta es iterar, es evaluar también cómo ha ido todo y volver a empezar. Y es cíclico. Y también es hackeable el sistema. Aquí estoy hablando como de un proceso con cinco fases, pero si hacemos esto, lo veréis en el aula, como decía, o en la vida real. Esto es aplicable a cualquier reto que tengamos, cómo solucionarlo. Es hackeable y adaptable a la realidad que tengamos. Uno. Debemos hacer un proceso colaborativo y en equipo. No vale de nada la innovación individual. El proceso de creación individual está capando la riqueza que puede tener el que intentes resolver este mismo reto con otras cabezas pensando. A nivel individual puede ser que vayas más rápido con un proceso de ideación, pero en equipo vas a llegar más lejos. Dos. Tenemos que tener en cuenta que al trabajar en equipo tendremos que ser visuales. Y esta es otra rama que os invito y os animo a que busquéis por internet a profundizar un poco más en la capa del visual thinking, ser visuales. Tres. Ser creativos. O sea, el design thinking necesita sí o sí de la creatividad. Y cuatro. La empatía. Fundamental y clave en el desarrollo de la solución que queramos tener o del producto. ¿Y cómo vamos a empatizar? Conociendo al usuario. ¿Y cómo le vamos a conocer? Utilizando el mapa de empatía.